Hola, ¿cómo están? Yo soy Bruxita y bienvenidos a un episodio más de Sky Factory 4. El día de hoy vamos a estar haciendo la casita para los loritos y adecuando un iglú, que ahí lo ven en la parte de atrás, para los osos polares y los pingüinos. Así que quédate porque comenzamos. Y para iniciar con la construcción del iglú, me di cuenta que necesitamos bastante nieve y la que tenemos aquí no es suficiente. Esta nieve es la que ha dado como resultado la granja de mobs que tenemos en este lado. Si no estoy mal, creo que sale por matar al Blizz, que es el que bota también estas varitas. Es como un Blaze, pero de frío. Y aquí solo tenemos 606 bolitas de nieve. Esto nos va a dar algunos bloques que no va a ser suficiente de momento. Sin embargo, podemos tomar de ahí mientras tanto. Pero hay una maquinita que estuve buscando cómo hacer nieve y hay una máquina que se llama Froster, que no está difícil de crear. Dice que permite crear sustancias frías como partiendo del agua que se le suministra a la máquina a una velocidad bastante rápida y reduciendo la temperatura usando poder. Yo asumiría, porque el libro no da mayor información, más que lo que acabo de decir, asumiría que sería que suministrándole agua y energía automáticamente va a dar lo que se necesita, que sería en este caso la nieve. Vamos a hacer la máquina para probar si es así. Y con esto ya nos haríamos la máquina. Vamos entonces a ponerla por acá. Y de hecho, mira, acabo de cumplir con un logro. Dice Slush Puppy. De momento vamos a colocarlo aquí. Ya le buscaremos algún lugar. Entonces ya con la energía que tiene y con el agua que se le va a suministrar, seguramente va a empezar a dar esos productos. Entonces vámonos a buscar un GPS para poder suministrarle el agua. Que de hecho en algún momento tendremos que ponerle otro adicional porque este ya se nos está llenando. Ya queda solo un espacio. Entonces aquí escogemos exactamente cuál es el proceso que necesitamos. De momento necesitaríamos de los dos. Tanto de nieve como de packet ice o bueno, hielo compacto. Pero lo que me preocupa es que no se pueden los dos al tiempo. O se puede el uno o se puede el otro. Nieve tenemos. Vamos a dejarlo en hielo por un rato mientras utilizamos la nieve que ya tenemos aquí en la granja de mobs. Y vamos a empezar entonces a craftearnos acá lo que sería el círculo. Este círculo lo estoy tomando como referencia de la página de plots. Es un círculo de 15 bloques de diámetro. Para empezar con la base del iglú, que vamos a realizar aquí tipo domo, vamos a tomar como referencia este bloque que tenemos acá, que sería el centro de esta construcción que ya teníamos hecha. Y vamos a contar siete bloques a cada lado sin contar el centro. Es decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. En este bloque, en el séptimo, vamos a colocar el bloque de nieve. Y vamos a convertirlo en una fila de cinco bloques. Es decir, vamos a colocar dos a cada lado. Con esto formamos uno de los lados del círculo, que pues en total sería de cinco bloques. Aquí vamos a poner dos bloques hacia la derecha, bajamos uno y luego bajamos dos más. Repetimos acá uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ponemos dos a la derecha, bajamos uno, luego otros dos bloques y luego repetimos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí nos faltaría el último. Luego le hacemos la entrada, no se preocupen. Aquí otros dos, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí nuevamente dos, uno y dos. Con esto cerramos perfectamente el círculo de lo que sería nuestro domo. Y vamos a darle una altura de tres bloques al domo, pero le vamos a dejar solo una entrada, que sería la de este lado que está mirando hacia el establo. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí sería un bloque de cinco, pero como está abierto vamos a proceder a hacerlo con el de al lado para entender un poco cómo va el diseño. Vamos a irnos al centro, este es el lado de cinco bloques, vamos a colocar uno, dos y tres. De estos lados, que son los de dos, vamos a partir poniendo uno, dos y tres para tapar este espacio que nos queda al centro. Aquí uno, dos y tres. Vamos a repetir lo mismo justo de este lado, uno, dos, tres y acá uno, dos y tres. A cada lado, uno, dos y tres. Y en este lado, como tenemos abierto, vamos a empezar por los de los lados, que sería uno, dos, tres. Aquí uno, dos y tres. Y aquí vamos a colocar de apoyo un bloque de tierra para colocar los tres bloques del centro, que sería este, este y este. Con eso nos queda una parte ya de la siguiente fila. Los bloques que quedaron en el centro, simplemente los vamos a poner uno encima del espacio que quedó disponible. Y podríamos hacerle la parte de arriba del domo, podríamos hacerla con hielo, ya que lo pienso bien. Y para este lado, entonces, arrancamos un bloque adentro. Fíjense que aquí tenemos los tres bloques del centro y tres bloques a cada lado. Entonces, de los tres bloques de cada lado, dejando libre el último del extremo, en este caso izquierdo, vamos a tomar desde adentro un bloque y nos vamos a ir derechito, 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 hasta llegar al otro extremo y dejar libre el otro bloque. Vamos a repetir lo mismo en cada uno de los cuatro lados. Y las esquinas, lo que van a llevar, como tenemos aquí tierra para servir de apoyo, lo que van a llevar van a ser bloques, pero aquí al interior. Es decir, uno aquí y el otro acá. Para poder ya empezar a darle la forma, pues, de domo que necesitamos. Para el siguiente nivel, nos vamos a ir un bloque menos desde la esquina. Es decir, este bloque no lo vamos a utilizar. Vamos a poner un bloque al ladito y vamos a colocar entonces la cantidad de bloques necesarios hasta llegar al otro lado sin utilizar el bloque de la esquina. Hacemos lo mismo en cada uno de estos lados. Vamos a quitarle el F7 de momento para que no nos moleste. Estos bordes que nos quedan en cada uno de los extremos, vamos a irnos hacia adentro de nuevo un bloque. Es decir, vamos a colocar como apoyo tres bloques y encima de cada uno vamos a colocar un bloque. Quizás desde adentro no se ve muy bien o no se ve tanto, pero desde afuera nos va quedando algo más o menos así. Para el siguiente nivel, vamos a colocar como apoyo un bloque aquí justo al frente de la última línea que colocamos y encima vamos a ir con bloques colocados uno justo al lado del otro. Es decir, vamos a adentrarnos un bloque. Aquí no lo vamos a colocar encima como veníamos haciéndolo, sino lo vamos a colocar un bloque hacia adentro para que vaya cerrando y vaya formando el aspecto de domo que estamos buscando. Y en las esquinas vamos a entrarnos también un bloque. Es decir, colocamos un bloque debajo de apoyo para poder colocar enfrente los bloques que necesitamos. Para el siguiente nivel vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a adentrarnos un bloque y vamos a ir llevándolo hacia adentro cada vez más. Y los bloques del centro vamos a hacer exactamente lo mismo. Colocamos un bloque de apoyo y con esto cerramos el círculo. De esta manera desde afuera se nos va a ver algo así. En la parte de adentro vamos a colocar bloques en frente de la última línea que acabamos de realizar para ir ya cerrando la línea final. Nos debe quedar algo más o menos así. Y para evitar este cuadrado del centro vamos a colocar un bloque en cada una de las esquinas. Para finalizar vamos a colocar entonces un bloque de apoyo en cada uno de los lados y vamos a poner un bloque de hielo en este caso encima cerrando así con tres bloques justo arriba en cada uno de los lados. Queda como una especie de cuadrado de tres bloques a cada lado. Y vamos ya a sellar el centro con bloques de hielo. Y justo en el centro vamos a colocar una glowstone para que nos quede iluminando la parte de arriba por lo menos. Y nos faltaría iluminar los extremos alrededor. Entonces se me ocurre que aquí al centro como es número impar podemos colocarle justo un bloque de glowstone y con eso se nos ilumina perfectamente todo de ahí para abajo. Y para la parte de abajo podemos hacer exactamente lo mismo. De hecho aquí ni siquiera necesitaríamos romper. Podemos colocarle el tercer bloque bueno el del centro justo arriba. Podemos colocárselo con una glowstone para que haga parte de la decoración. Y aquí en la parte de adentro ya podríamos comenzar con la decoración. Con la nieve se puede llegar a hacer como una especie de slab de nieve por decirlo de alguna manera. O esos tapetitos de nieve para cubrir estas zonas. Recuerden que podemos ponerles varios niveles. Y con esto pues obviamente mejoramos un poco la decoración de la parte de adentro. Por eso no me preocupaba cambiar el piso porque sabía que pues esta parte iba a quedar cubierta por nieve. Las zonas que quedan junto a la glowstone o cualquier fuente de luz se van a ir derritiendo así que tenerlo presente porque pues obviamente van a quedar esos espacios. Y pueden también combinarlo con la decoración pues con hielo compacto. No con hielo normal sino compacto para evitar que se vaya a derretir al igual que la nieve. Para colocarlo pues obviamente en otras zonas que quizás quieran decorar. Listo. Y ahora vamos a traer entonces los animalitos pero antes de eso vamos a cerrar aquí con unas vallas de madera oscura. Incluso esto lo podríamos sacar un poquito más pero necesitamos más nieve para eso. Y acá podemos entonces colocarle esto un poco más hacia adelante pues obviamente para que dé aún más el aspecto de iglú. Que recuerden que esto pues obviamente es un domo pero pues un domo tipo iglú. Y aquí sí ya le podemos colocar más decoración. Así. Aquí le podemos dejar una puertita. Y ya la decoración que queramos ponerle a los exteriores afuera ya sería pues de cada quien. Podríamos colocarle algún tipo de ventana podría ser. Con vallas obviamente para que no se vayan a salir los animalitos. Y ahora sí vamos a traer los animales. Vamos a entrarnos acá. Supongo que pingüinos y osos polares pueden estar juntos en el mismo lugar. La verdad nunca los he juntado pero pues creería que no hay ningún problema. Nos hace falta el clownfish y... Ah, ok. Necesitamos la la semilla de oso polar para poder hacerla del pingüino. Vale, entonces aquí está la de oso polar. Y para la de pingüino necesitamos clownfish el pez payaso. Yo creo que tenemos suficiente aquí en la zona de pesca. Sí, perfecto. Entonces vamos a colocar aquí el bloque de césped la semilla de pingüino y vamos a hacer crecer un pingüinito. ¡Ay, qué mono! ¡Uy, la viví! Nos dio solo uno o sea que nos falta hacer otro pingüinito para poder reproducirlos. Listo, aquí está el oso polar. Ahí está un oso polar pequeñito bebé y solo dio de a una para cada una así que voy a hacerme otra. Vale, aquí vamos a hacer crecer el otro pingüinito. Listo, bebé. Dame permiso. Perfecto. Y el otro oso polar. Listo. Esperar que crezcan. ¿Dónde está el otro pingüino? Aquí está. No sé si necesitan... ¡Ay, mira! Aquí quedó espacio para otro oso polar. Bien. ¿Y otro? ¡Uh! Estas semillas son súper chistosas. Cuando necesitamos que den dos no da ninguno y cuando ya no necesitamos ninguno nos da tres. Vale, aquí hay osos polares de sobra y hay pingüinitos de sobra. De hecho, podríamos intentar poner un muñeco de nieve. Vamos a ver. A ver si funciona porque yo la verdad no recuerdo ni cómo hacer los muñecos de nieve. Creo que es así, ¿no? Así que sí. Vale, hay muñequito de nieve. Creería que no hay problema en mezclarlos todos en una misma zona. Esperaría que no. Y este muñequito a medida que se va moviendo pues se va a encargar de ir generando nieve por donde va pasando. Así que creo que no hay problema. Quedó bonito. El todo es, como les digo, pues ponerle más decoración. Ya eso sí va a gusto de cada quien. Aquí cerramos para que no se nos vayan a salir los animalitos. Y aquí afuera también podemos decorarle con alguna otra cosa que queramos ponerle. Aunque yo lo voy a dejar así. Me parece que así quedó pues bien. Es un iglú, no es algo lujoso. Los iglús no son lujosos. Y para los loritos, ya que dijimos que también necesitábamos hacerle su casita. Dijimos que en la parte de arriba la íbamos a colocar. Vamos a sacar entonces unas... Estos del rustic. Les voy a mostrar. Son estas cuerditas que utilizamos para sembrar que es esta rope. Que creo que tengo, sí, tengo unas cuantas acá. Y estos wooden stake también lo necesitamos para lo que les voy a mostrar. Vamos aquí para la parte de arriba. Estos palitos lo que hace es que, por ejemplo, si yo coloco acá, digamos que de este lado colocar acá y acá y acá. vamos a colocarlo de tres de alto. Entonces, esta cuerda lo que hace es dar esta sensación de que es algo de donde se puedan colgar. Esta se utiliza para las para las plantas como las uvas, para plantar uvas y que como esas son enredaderas pues se cuelguen. Pero pues para decorar me parece que está súper bien. Igual, no creo que se vayan a parar ahí, pero podemos dejarlos como decorativo. Lo mismo podemos hacer de este lado. Tenemos esta cuerda que esto que es. Esto se podrá. O esto es para colgar. Ah, esto es para colgar. Vale, esto puede ser decorativo también. Me gusta. Me gusta, pero vamos a agarrar de esta primero. De hecho, hay una vine que se hace con tres vines normales y también sirve de decoración. no sé si se extienda igual que las otras. Pero por si no, pues ahí las coloco. Vale, aquí extendamos esto y hay unos nidos que son para las gallinas, pero lo podemos colocar aquí también pues como decoración al menos. No sé si vayan a hacer algo con eso. Que son unos nidos donde las gallinas ponen los huevitos. Por aquí, uno que otro por acá, otro que yo sé yo por aquí. Esto sí ya sería como para dar el aspecto de que aquí hay como una zona, como una zona donde hay animalitos. Vale, podríamos colocar unas vines que cuelguen por aquí o para que creen una cortinita y cerramos aquí como si fuera una jaulita realmente, pero igual tienen su espacio aquí pleno para andar. Esta puertita la voy a quitar porque realmente no queda haciendo nada ahí. Recuerden que cualquier espacio que se deje sin poner nada pues obviamente va a ser un espacio por donde ellos se van a ir. Vale, vamos a colocar aquí entonces la semilla. Ahora sí, ya que tenemos todo cubierto. Ahí está un lorito y no nos dio más. Perfecto. Ahí está el otro y no nos dio más, solo dos loritos y me parece que voy a hacer otras dos semillitas para poner más loritos. Quiero llenar esto de loritos. Ahí salió otra, otra. Quedó espacio. No. Ay, qué lindo. Ese es mi color favorito. Ese es el lorito que más me gusta. Es todo colorido. Y salieron dos. Perfecto. Listo. Ahora sí ya no tenemos más loritos, pero con estos creo que me parece más que suficiente. De hecho, podemos ponerles unas hojitas. Vale. Yo creo que ahí están bonitos. No sé por qué. Ah, creo que están buscando la manera de bajar y por eso le dan vueltas a eso. Qué ternura. O sea, de verdad, me muero, me muero la ternura. Ese ya todo solito como que ¿qué hago aquí? De momento necesito bajarme. Vamos a ver si logro bajarme sin que se huelen. Ya, ahí están. Y vamos a darnos la vuelta por este lado para mirarlos desde acá. Ahí están dando vueltitos todos loquitos. Pero quedó bonito. Ya después si quieren le pueden poner otro tipo de decoración pero me parece que así como está quedó bien, bien lindo. Así que bueno, yo creo que por hoy lo vamos a dejar por aquí. Estuvo pues bastante digamos natural nuestro capitulillo de hoy porque estábamos haciéndoles casitas a los animalitos. Ya después miraremos qué hacemos con esta zona y cómo la decoramos alrededor para que quede aún más ambientada hacia los animalitos. Así que bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy y si fue así no olvides dejar tu like. Suscríbete si aún no lo has hecho y por supuesto activar las notificaciones para que YouTube te viste cuando subo un nuevo videíto. Nos vemos muy pronto. Adiós. ¡Suscríbete si aún no lo has hecho! ¡Suscríbete si aún no lo has hecho! ¡Suscríbete si aún no lo has hecho! ¡Suscríbete si aún no lo has hecho!